La variedad de patos. El café es la hembra. Sí, así pienso yo. Sí, el café es la hembra. Que el café es la hembra. Que tiene la misma cola. Esa es la hembra. No, el macho es el lindo. La cola es así. Sí, como tijereta. Sí, pero van muy rápido. No los puedo agarrar. Ahí van los cisnes. Pero estos patitos son distintos. Ahí están dos machos, ¿verdad? Sí. Dos machos y una hembra. Y una hembra. Qué lástima que no los puedo acercar más. Los logro ver, pero... Se están acercando. Sí. Hasta ahora que vemos otra variedad, ¿verdad? Sí. En realidad, nunca nos hemos venido a fijar. Y el que estaba aquí cerca, ¿neco qué se hizo? Aquí está una hembra, mirá. Aquí a la orilla. Sí, esa de ahí. Sí. Andan dos machos, una y dos hembras. Sí, es que esa es la hembra. No hay más. Tiene que ser. Sí. Como ve la cola nueva, que la anda buscando. Sí. Aquí está la boca Viene para acá ¿Y los que estaban aquí a la orilla? Se metió el otro también Ya salió la hembra ¿No ha salido el macho? No Aquí salió la otra hembra Aquí no va a estar, miralo Miralo Y ahí no lo encuentro al macho Ahí está Qué lindo, qué sónico Estos van a ser papás de aquellos bebés Sí, son diferentes Pero lo raro es que andan con patitos chiquitos aquellos Aquí tiene el lomo rayado Como la cabeza Cuando salga el macho me avisás porque estoy filmando la hembra Ya se metió la hembra Allá está el macho Qué linda esta toma Aquí sí se ve nítido Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya sentiste el frío? La pareja Sí, los estoy filmando los dos Es que vos sabés que con esta camarita Pero la toma anterior que hice del macho, bellísima Ya está Ya está Ya está Ok, ¿verdad? Gracias.